Tiempo pasado, tiempo perdido mami, enamorado, desde aburrido y para mi no hay nada, irme Quien me haga mejor que tener de mi cama, si será, en algún tiempo, que no sea muy tarde, si será, dame tu direction, pa volver a buscarte, si será, en algún tiempo, que no sea muy tarde, si será, dame tu direction, pa volver a buscarte, no hay nada. No hay nada malo con el sentimiento del hígalo, pa que atrasarlo, hay que intentarlo, es una aventura, pa que negarlo, no hay nada, irme o que dame un fruto en mi cuerpo, no hay nada, irme haga mejor que tener de mi cama, si será, en algún tiempo, que no sea muy tarde, si será, en algún tiempo, que no sea muy tarde, no hay nada, irme Si será, en algún tiempo, que no sea muy tarde, si será, dame tu direction, pa volver a buscarte, si será, en algún tiempo, que no sea muy tarde, si será, dame tu direction, pa volver a buscarte. Dime que vamos a hacer, dime que vamos a hacer, solo piensas si hace tarde, la noche está por desplacar, si, ya sube el guante, todo es. No se hace nunca nada, es de Jacobi en mi cama, si la violeta, de bonita, de bonita. Tiempo pasado, tiempo perdido mami, enamorado y este aburrido y para mí no hay nada. Que me haga mejor que tenerte a mi cama, matando en la liga no hay play, esto es la jota papi, dímelo Kiko, la music, los mejores trabajan con los mejores, baby, la isla de entretenimiento y mucha calidad, dímelo soul, dímelo rap, Angel, oye, wow, soul of age, yo, yo, Christian, ya tu sabes como lo hacemos, yo hablo mucho baby, lo mío es cantar, Love, music, game, 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 game.